Bueno, buenos días a la audiencia del Canal 35. En esta especie de continuidad informativa, ¿desde qué hora, Marita? Diez de la mañana. Desde las diez de la mañana. En vivo. No hemos parado. No, salimos a la calle a hacernos y volvemos. Claro. ¿Qué manera de trabajar? Cuatro horas de transmisión ininterrumpida en este programa de noticias que tiene tres segmentos. Sí. Dice qué manera de trabajar y de llegar a la una. Es como que... Tiene una hora, ¿no? Perdón, creo que pensé en voz alta. Sí, habíamos acordado que el que había que era... Digamos, a donde había que trancar era en otro lado, ¿no? Al medio, al medio. Sí, era al medio. ¿Cómo estás, Gioja? Yo no voy a hacer comentarios en los horarios, me voy a exhibir. ¿Cómo estás, Álvarez? Buenas tardes. Bueno, bienvenido al Canal 35. Estamos acá con el presidente del Partido Justicialista Nacional, diputado nacional por San Juan. Con una cantidad de información y de cosas que nos... Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo para ustedes que pueden escribir. Ya demasiado tenemos con las góndolas, con el carrito, con la plata que no alcanza. Sí. No va a decir que estas cosas no desvíen esa problemática que muestran una realidad, ¿no? Que es la realidad que precisamente hay que cambiar. Porque este gobierno nacional estamos convencidos que ha fracasado. Todo lo que ha pasado creo que es para consolidar una herramienta electoral que nos lleve a octubre a tener el mejor de los resultados para que a partir del 10 de diciembre no quede nada de este gobierno fracasado nacional, ¿no? ¿Quién va a tener el mejor resultado? Nosotros vamos a trabajar por un frente patriótico, por un frente que incluya a la mayor cantidad de oposición posible y que incluya al mejor peronismo unido posible. Pero después de este renunciamiento no han incluido a nadie todavía. Yo creo que sí. Yo creo que este renunciamiento ha servido para dos cosas. Mire, primero para demostrar la grandeza de quien tiene una potencia y un peso específico importante en la política argentina, tal vez la más importante de todas, como es Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de la Nación, que sigue teniendo un volumen importante de aceptación, de votos incluso, y que ha tenido la grandeza de dar un paso al costado, aunque para mí ha hecho una operación política más que importante. Primero con sorpresa, y la sorpresa en política y en el peronismo dan muy buenos resultados. General Perón por ahí en conducción política habla de la sorpresa, ya le voy a mandar el... Tengo, tengo. Y habla como la sorpresa en quienes tienen capacidad de conducir y tienen representatividad, que se puede usar muy bien. Primero eso, y segundo, que lo que ha elegido esta compañera, la expresidenta, porque a ver, aquí todos decían, ¿qué papel va a jugar Cristina? No, decían, va a ser, va a ser, va a ser. Los que queríamos que sean, porque yo me incluyo, pero también de la contra decían, no va a ser, porque ella es una avarienta, es soberbia. O otros que decían, no, no va a ser, porque tal cosa, porque tal cosa. ¿Qué hizo? Fue por el medio, como siempre hace el peronismo, y yendo por el medio ha permitido, creo, descomprimir un montón de cosas, y fundamentalmente ha permitido, ¿sabe qué? Ha permitido mostrarla tan cual es y poner de presidente a un compañero, a un amigo, a un militante de la política y del peronismo, como es Alberto Fernández, que tiene mucha experiencia, mucha experiencia en el manejo de la cosa pública, que fue jefe de gabinete durante todo el periodo de Néstor, fue también parte del periodo de ella, que tuvo disidencias con ella y discusiones con ella, que estuvo obviamente separado de ella por esas diferencias, y que después inteligente y democráticamente discutieron esas divergencias y se pusieron de acuerdo, y de dos años a esta parte, creo que ha sido uno de los mejores operadores que ha tenido la expresidenta, sobre todo explicando todos estos temas que, a ver, que el Gobierno Nacional se ha encargado de hacer y de difamar, y de pegarle y de desprestigiarla con un sector de la justicia, la presidenta, la familia de la expresidenta, y toda esta cosa que hemos vivido todos los días, ¿no? Entonces a mí me parece un muy buen complemento la fórmula que, para las PASO, ha presentado la expresidenta el día sábado en la mañana, y que, por supuesto, nos causó sorpresa, pero luego esa sorpresa se transformó en adhesión, y la insisto, es una propuesta para las PASO. El compañero Scioli ha dicho que él va a seguir en carrera, será otro competidor, y quién sabe, por ahí aparecen otros. Nosotros vamos a abrir las puertas para convocar a la oposición y convocar al peronismo, a todo el peronismo, porque tenemos dos verdades que son indiscutibles. La primera, que el adversario, el enemigo, no está dentro del campo nacional y popular, y mucho menos dentro del peronismo. Entonces, pero hasta ahí. Si eso es ahí, entonces el resto es Chiaretti, Pichetti y demás. No, no, por eso, pero a ver, déjeme terminar la apreciación que digo, ¿no? Y segundo, la potencia que tiene, la necesidad de reemplazar democráticamente este gobierno, porque el país está muy mal, porque hay que cambiar las políticas, porque hay que hacer otra cosa, porque hay que ayudar a los que menos tienen, porque hay que parar la timba financiera, porque hay que parar el robo en las tarifas, que es dolarizada, combustible dolarizado, todo eso que es bueno para unos poquitos, hay que hacerlo rápidamente, y muchos de la oposición y del justicialismo, de todos, no quieren que Macri y la secuencia de Macri siga. Entonces, esas ganas de que no siga, nos tiene que llevar a juntarnos. Pero, razonando también que quien divide a la oposición, indudablemente que le hace el juego a Macri, indudablemente que le hace el juego al oficialismo nacional, y esto no queremos que pase. Bien. Ya hablé mucho, ya, perdón. Sí, ya está, ya. ¿Me puedo tomar un café? Sí, tómenlo tranquilo. Gracias. A ver. Cristina se baja con un 35% aproximadamente de intención de voto. Ella piensa la unión del peronismo, el peronismo que no se va a unir, o por lo menos con ese sector, hasta ahora, y toda la información que hay, es que no se va a unir, por el tema, dicen, el tema de la unidad del peronismo. Dicen. Yo creo que son más bien otros temas más personales que políticos. ¿Puedo hacer una reflexión a esto? Mire, la historia... Si se puede, me permite que yo le corte a usted, porque usted habla, 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 después no me deja hablar. No, no, que estoy con eso. La historia de los pueblos y del peronismo también, siempre dicen que la unidad nunca es el 100%. Siempre hay alguno que tiene algún motivo liado a un interés que no es precisamente político para no estar. Está bien, pero se invierte en unidad cuando hay alguna posibilidad. Si no hay ninguna posibilidad, como ha pasado durante estos tres años, casi cuatro, ¿cuál es la inversión ahí? Pero a ver, a ver. Mire, hace un año y meses, el peronismo, estábamos en menos 10, estaba intervenido el partido, estaba cada uno por su lado, recuperamos el partido, recuperamos la herramienta institucional y electoral que es el partido, creamos la Comisión de Acción Política, acercamos a un montón de compañeras y compañeros, llevamos a la expresidente al partido, hubo toda una gestualidad que sirve para esto de la unidad. Ahora, que hay algunos que no la quieren, bueno, es posible, pero que vamos avanzando, estamos avanzando, y estamos avanzando bien, y no solamente con el peronismo, sino también con otras fuerzas opositoras que quieren y que vamos a integrar este gran frente opositor patriótico, llámele, que vamos a conformar probablemente la semana que viene o la otra. Bueno, a ver, nos organicemos un poquito y así preguntamos y nos contesta. Dele. ¿Qué le parece? Me parece. Bien. A ver, con el 35% se baja Cristina de la presidencia, va a vicepresidente. 35% de intención de voto. ¿Usted cree que es transferible el 35%? Yo creo que ella es candidata y los que la votan a presidenta la van a votar a vicepresidenta. Pues tengo mis dudas. Le digo, tengo dudas porque he conversado con gente que dice que no es lo mismo. Mire, es probable que haya casos, pero anoche en un programa de televisión, por supuesto, bien oficialista, salió un señor, esto que hace encuesta, un sociólogo, y dijo que había medido en Buenos Aires y que el 85% de quienes votaban a Cristina siguen votando esta fórmula. Eso significa que cayó 15 puntos. No, no, pero espere. Y que el 15 restante, hay muchísima probabilidad que el 90% de ese 15, o sea un 10 y pico, un 11, un 12%, también la vote porque no la negan, no dicen, no, no, yo no voy a votar esto, sino que es como que se shockearon por precisamente la sorpresa, ¿no? Yo estoy seguro que van a votar. A ver, Cristina ha subido del... Y va a subir, perdón, de aquello que les causaba urticaria a Cristina o algún tipo de personas que se influenciaron indudablemente por la grieta fomentada y creada básicamente por Durán Barba y por toda la política comunicacional y toda la política de campaña que está haciendo este gobierno nacional que tiene como eje el desprestigio de las figuras principales de la oposición. Bien, a ver, ya me dice que hay un 15% de la gente encuestada el día de ayer. Son mediciones, son mediciones. Sí, son mediciones, está bien, 15% que ya... No, en realidad le digo que... Que no se sabe si la votaría. En realidad le digo que hay un 92, 93%, porque el 90 es el 15% estaría. Está bien, ya veremos qué es lo que dicen las encuestas, pero hay una realidad, una cosa es lo que piensa el dirigente político y otra cosa es lo que piensa la gente. Y la gente tiene y tenía mucha esperanza en verla a ella como candidata a presidente. Este es la verdad. Este es el punto. ¿Por qué? Porque, bueno, o la conoció o ya tiene una experiencia o porque vio las cosas que la beneficiaron o porque están a reto de lo que está pasando en este gobierno. Segundo, el candidato elegido. El candidato elegido es muy poco conocido. Bueno, pero siempre está la crítica que siempre son los mismos, que no hay otro. Ahora es poco conocido, la verdad que... Ah, Gioja, las elecciones son ahora. Estamos como la gata. A ver, Gioja, Gioja, Menem pasó cuatro años haciendo campaña para ser conocido. Bueno, mire, mire, yo le voy a decir una cosa. Alberto Fernández debe ser de los dirigentes del peronismo más conocido que hay. Está bien, pero dentro del microclima. No, no, fue jefe de gabinete cinco años, seis años. Estuvo en los primeros lugares siempre, siempre estuvo o defendiendo o aclarando o este... Yo lo tengo muy presente. Lo incorporamos a él a la Comisión de Acción Política ahora dos meses atrás porque era un dirigente que no estaba en la conducción y un dirigente importante del justicialismo y estaba trabajando con nosotros en la Comisión de Acción Política. Concretamente, mire, mire lo que son las cosas, y primera vez que lo digo, dentro de esa Comisión de Acción Política, él estaba encargado de la relación con el Frente Renovador y la última reunión que hicimos informó que estaba avanzado el diálogo, que estaban avanzando en el diálogo con Sergio Massa. Bueno, esto es lo que yo le puedo decir hasta acá, hasta acá llego. Yo creo que hoy hay más posibilidades de que compañeros que no querían competir por dentro de este frente lo puedan hacer. Todos tienen seguridad, garantías de participar porque las primarias además la controla la justicia electoral. Esquiareti ya dijo que va a ir con candidato propio y Esquiareti acaba de ganar unas elecciones en Córdoba y acaba de ganar muy bien en Córdoba y dice que van a ir con el Frente Renovador con Alternativa Federal van a ir con candidato propio. Pero mire, le doy un ejemplo, le doy un ejemplo. Para qué, perdón. Digo, hay cinco o seis gobernadores que estaban en ese espacio y que ahora han felicitado y de alguna manera están compartiendo lo de Alberto Fernández. Y le digo gobernadores que estaban jugando ahí el caso de Bertone, el caso de Pepo, el caso de Mansur, el caso de Casas de la provincia de La Rioja, el Corpachi no porque siempre ha estado jugando acá, el caso de Bordé de Entre Ríos, que me parece importante. Son doce gobernadores más o menos. No sé cuántos son los justicialistas, pero... No, no, pero digo en total entre los que estaban y los que se suman hacen más o menos doce. La verdad que uno sacó la cuenta pero debe ser, sí, porque hay que sumarle Infran, Zamora también adhirió, Zamora, hay que... Sergio hizo un comunicado también pero Sergio no estaba jugando con Schiaretti en ese espacio. También sacó una felicitación pública hacia la decisión de la fórmula y quienes no están yo creo que es Schiaretti y Urtubey y los demás me parece que están ahí, ¿no? Y a lo mejor Pazalacua de Misiones que recuerden que en Misiones hay un arreglo con los radicales y Pazalacua es radical, ¿no? No tiene mucho para aportar. Pero bueno, vamos a ver, ayer lo escuchamos al gobernador Berna de La Pampa, no sé si usted lo vio, cuando festejaban las elecciones decir que él estaba por la unidad del peronismo y quien no estuviera en esta unidad, en este frente, lo que le dije hace un rato, le está haciendo juego al oficialismo nacional. Sí, hay una cosa que parece quedar clara, esto es el justicialismo, y el que no está dentro de esto está fuera del justicialismo, ¿es así o no es así? Así va a terminar siendo, a ver, el 12 del mes que viene, que falta poquito, cuando sea el plazo para presentar los frentes, ¿no? Y mucho más claro va a ser el 22 de junio cuando hay que presentar los candidatos. ¿Y qué va a pasar? Lo cierto es que ha habido una noticia trascendente en política que es que ya hay una fórmula en este frente patriótico que el justicialismo está armando y es la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner. ¿Qué intereses persigue Schiaretti? Digo, porque Schiaretti no es cualquier dirigente, es el dirigente de una provincia de Comuncórdoba muy importante, con muchos electores. La verdad que no lo sé, habrá que preguntárselo y bueno, con él yo personalmente no estoy dialogando, hay compañeros que están dialogando con él, no tengo un cuadro de situación actual, pero a la semana pasada había compañeros hablando con él y había algunas posibilidades de seguir conversando y que esas conversaciones terminen en algún tipo de acuerdo, ¿no? Vamos a ver. Sin embargo, los mensajes del día de hoy son altrucionantes. Sí, sí, bueno, son cosas que se van definiendo, digo, se tienen que ir definiendo, obviamente. ¿Qué pasa con Maza? Con Maza se está conversando, han pasado una serie de cosas positivas, él insiste que sigue siendo candidato, a mí me parece muy bien, lo que creo que se está discutiendo es si van a jugar adentro de este gran frente o lo van a hacer por afuera, la verdad que ahí está ahí está la incónguita a resolver, o si va a haber algún tipo de acuerdo con el peronismo especialmente de la provincia de Buenos Aires donde Maza tiene más representación. Y ahí quiero llegar a la provincia de Buenos Aires. muchos jefes territoriales de la provincia de Buenos Aires estaban acá en este lado del peronismo por el arrastre que significaba Cristina Kirchner en su boleta. Siguen estando. Ajá. Siguen estando. Siguen estando. No se olvide que el día viernes estuvo precisamente Alberto Fernández reunido con un grupo grande de intendentes de la provincia de Buenos Aires. Sí. El día viernes es decir, antes de la noticia. Claro. Pero bueno, hay cosas que después de la noticia no se pueden decir. Después de la noticia yo he escuchado a no menos de cinco o seis expresarse, ¿no? El caso de Martín de Saurral, del caso de Catopó, del caso de Nardini, del caso del intendente de Merlo. Por supuesto, Fernando Gray como presidente del partido justicialista de Buenos Aires sacaron un comunicado el mismo sábado que no sé si usted lo habrá leído. estamos informados. A mí me parece que el caso de Magari, el caso de Espinosa, a mí me parece que el gran grueso del peronismo de Buenos Aires que jugó con Cristina en la última elección está decidido a seguir jugando acá y apostando a esa fórmula, ¿no? Bien, haciendo futurismo, ¿no? ¿Qué pasa si a fin de la semana aparecen las encuestas y pierde intención de voto esa fórmula? Yo creo que no, pero hay que seguir trabajando para recuperarlo, porque la única verdad es la realidad y la realidad que es la fórmula posible y que es la mejor fórmula. No vendrá de atrás una operación, un operativo clamor. No lo creo, no lo creo por lo que he escuchado y he visto estos poquitos días del fin de semana, ¿no? hasta ahora y además la posición muy firme de la expresidenta. Mire, por supuesto que cuando uno lee el diario el lunes sabe los resultados de los partidos como salieron, pero si usted analiza lo del libro sinceramente, la presentación de ella el día del libro, cuando habla de ella y habla de lo que había escrito y habla de este contrato social solidario que ella habla, lo que dijo en el partido justicialista cuando fue donde nos dijo claramente ya hablando cosas bien de política, dijo es muy cierto que todo obispo quiere ser papa, yo he sido dos veces presidente de la nación, bueno, además antes había sido diputada legisladora provincial, legisladora nacional, un montón de veces, y dijo claramente voy a estar en el lugar que más sirva y que más crea conveniente, esto lo dijimos incluso en la conferencia de prensa, si uno bailando todo eso cae en la decisión en la sábado, es ella la que dijo en el lugar que iba a estar, no es que le dijeron tu lugar debería ser este, pero a ver, ella tiene la capacidad y tiene el derecho a hacerlo por la representación que tiene, no es el flaco Gioja que va a decir tal cosa, no, no, es alguien representativo que genera mucha adhesión y también algunos rechazos, la que explica por qué y lo hace en un videíto de no sé cuántos minutos, 13, 14, no me acuerdo cuántos minutos, y explica muy bien las razones del por qué, que yo las comparto, las comparto totalmente, que ha sido sorpresivo, sí, ha sido sorpresivo, pero me parece que es el camino incluso para lograr más unidad, más masa crítica que se oponga a lo que hoy tenemos que en serio estamos convencidos le ha hecho y le hace mucho daño al país. Bien, veremos qué pasa en la semana, para ver si se suma masa crítica, para ver cómo dan los números, para ver qué es lo que puede llegar a pasar, así es, por ahí hay sorpresas, pero a mí me parece que ha influido mucho también en una situación personal. Es probable, es probable y hay que tenerlo en cuenta, obviamente, lo que tengo que tenerlo en cuenta. Y la decisión de ella, insisto, fue personal, es única e inconsulta. Y la puede tomar, pero la puede tomar por su representación. Todo el mundo puede decir quiero ser o no quiero ser. No, 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 yo digo quiero ser, bueno, no sé, lo que es posible. Está bien. Que lo diga ella, que mide, como usted dijo, entre 30 y 35 puntos, ya es otra cosa, tiene peso y lo puede hacer porque precisamente lidera ese espacio. Está bien. Ahora, vuelvo otra vez a la pregunta primaria. Sí. ¿Y la gente qué? ¿Qué piensa la gente? La gente va a votar en las PASO porque es una propuesta para las PASO. Habrá otra de Scioli y no sé con quién, capaz que hay otra de Masa y no sé con quién. Y ahí la gente va a decidir votando si está bien o está mal esa candidatura. Y después hay que legitimarla en la elección general de octubre. Y si hay segunda vuelta hay que volver a legitimar en la segunda vuelta. O sea que ahí está la participación popular. Bien. ¿El cargo presidencial? Yo creo en las PASO, sí. Yo creo en las PASO, me parece que es buena. Me parece que es bueno que la opinión pública participe en la elección de candidatos de los partidos políticos. Me parece que es bueno. Ese es el principio de las primarias, ¿no? Que por ahí haya que hacer algunas modificaciones o no habrá que verlo. algunos dicen pero si hay acuerdo y no hay disputa ¿para qué hacerla? Habrá que verlo. Son temas que habrá que ver si necesita o no modificaciones, ¿no? Pero siempre ha habido un reclamo de la ciudadanía de participar en la vida de los partidos. Y esta es la forma de hacerlo en las primarias. ¿Cuál es la actividad del PJ Nacional a partir de ahora en los próximos días? Estamos laburando muchísimo en la construcción de ese frente. Este jueves vamos a tener una reunión con los presidentes de los distintos partidos que hasta hoy han expresado su voluntad de participar en el frente. y por ahí definimos que para la semana que viene hay un día de paro la semana que viene que complica a todos pero a ver si la semana que viene podemos hacer el anuncio formal del frente y cuántos partidos con personería política nacional participan cuántas adhesiones de agrupaciones participan cuántas adhesiones de movimientos sociales participan porque todo eso puede participar como adherente. Nosotros hemos invitado a todos y la verdad que hay un número importante. De esos 12 gobernadores incluidos los 6 que por lo menos han felicitado ¿hay garantía de que jueguen dentro del PJ Nacional? A ver nosotros vamos a trabajar para que eso pase. Digo porque eso significa un desmembramiento de alternativa federal. A ver es que lo que pasa es que en política no hay cosas firmes. Yo nunca escuché a ver por ejemplo a Manzur decir yo voy a estar acá iba a las reuniones esas pero no lo mismo puedo decir de Casas de la Rioja o puedo decir de a ver de Bordera entre Río que terminó cerrando todo el peronismo con todos todos adentro con todos adentro ocupando cargos electivos y demás a mí me parece que esta estos movimientos que hay sirven para alinear y sirven para para definir y para generar espacios importantes para poder disputar la elección general. Bien cuando estuvo usted la última vez aquí José Luis hablamos de ciertos cambios que había se había implementado para las próximas elecciones nacionales ¿cómo quedó eso? Quedó bien mire de los tres decretos dos a raíz de los pedidos nuestros el ejecutivo los suspendió el que tenía que ver con las fuerzas armadas y los detenidos que votaban en días distintos lo bajaron y bajaron el otro que tenía que ver con no me acuerdo que lo que era tenía que ver con el control y dejaron vigente el de los argentinos que residen en el exterior que iban a votar por carta y no estaba implementado nosotros fuimos a la justicia planteamos una inconstitucionalidad a ese decreto y la jueza aceptó la inconstitucionalidad con lo cual ese decreto no tiene vigencia o sea que los tres decretos modificando el código electoral no son vigentes fue bueno el reclamo que hicimos y ahora nos queda una sola duda que no es menor que es que nadie ha explicado todavía porque hay un software nuevo yo no entiendo mucho de eso que es el reemplazar el telegrama que el correo llevaba a los centros de cómputo por un mecanismo que lo van a hacer desde el lugar que se vota al centro de cómputo que algunos compañeros dicen que ahí puede haber problemas puede haber cambio de voto puede haber ¿cuál es el problema? el problema real es que ah el otro es el que que lo sacó la cámara electoral en realidad que reemplazaba se acuerda el certificado de escrutinio todo eso vuelve el acta de inicio el acta de cierre el certificado de escrutinio firmado por el presidente de mesa y demás hasta que los partidos se junten con todos los certificados de mesa y hagan su pasatiempo y ellos si tienen un sistema más ágil lo pueden dar en 2, 3, 4, 5 horas si dan a conocer un resultado después nos ponemos a ver y no es el resultado implica de alguna manera complicaciones porque la empresa a la cual le han dado la tarea de hacer este trabajo no tiene experiencia y no tiene antecedentes buenos como para para poder poner sobre la mesa ¿qué le hemos pedido? le hemos pedido explicaciones que nos digan cómo es que nos digan claramente cómo es cómo es el software cómo es para garantizar la seguridad de esa operación bien mañana va a tribunales a sacarse la foto el inicio de campaña de Cambiemos que todo el mundo está el inicio de campaña de Cambiemos está esperando esa foto eso es lo que quería el presidente Marcos Peña y todo eso sí bueno la justicia sector de la justicia la corte de justicia medios de comunicación todos quieren la foto bueno no sé el peronismo va a sacar alguna no sé algún comunicado alguna posición algo nosotros sacamos un comunicado cuando sugestivamente entre comillas la corte cambió de opinión porque pidió el expediente y le pegaron y apretaron tanto extorsión lisi llanamente pero cómo un juez puede ser extorsionado pero lo que pasa es que hay una intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial lamentablemente no puede un presidente de la nación salir a decir lo que dijo no puede un jefe de gabinete salir a decir lo que dijo no puede un ministro de justicia salir a decir lo que dijo bueno pero son jueces extorsionables por algo son extorsionables la verdad que hacen operaciones no legítimas no legales por supuesto y traen esas consecuencias pero si usted tiene un juez de la suprema corte de justicia en este caso cinco y son extorsionables entonces como es que pueden ser bueno a ver esto lo digo yo ha habido otras cosas hay que preguntarle a ellos no conozco los detalles pero la conclusión es que hubo una operación de extorsión deliberada para que esto suceda esta señora de la oficina anticorrupción como se llama la enamorada del presidente como Laura Lons frustrada en su amor con el presidente hace todo lo posible para que el presidente la mire y también actuando deliberadamente en todo esto y no metiéndose en los problemas de construcción del gobierno la verdad que es insólito es insólito bien la verdad que me ha dejado con la garganta pero nada ahí tiene agua ahí tiene agua diputado tome agua bueno vamos a las elecciones en poco tiempo esperemos que la oposición cuando digo la oposición toda la oposición pueda revertir este proceso de deterioro de la sociedad este proceso de deterioro de la economía del estado de ánimo de la felicidad de la gente espero que haya la grandeza suficiente y no me alcanza la grandeza de la señora Cristina Kirchner no sé si fue un acto de grandeza o fue un acto personal de todas formas habrá que evaluarlo y veremos lo que sucede este yo respeto lo que está diciendo pero obviamente lo comparto yo creo que fue un acto de grandeza y fue una operación política inteligente la que hizo la gente si llegan a los 40 puntos no vamos a decir que si si no llega a los 40 puntos y 10 de ventaja y yo le diría mire habrá que este que verlo pero hay que llegar a los 40 y ese me parece que era un techo que tenía imagínese usted un debate obligatorio presidencial entre Alberto Fernández y el presidente Macri le va a mentir de vuelta le va a decir que no va a devaluar de vuelta le va a decir que no va a haber inflación de vuelta le va a decir que va a dejar el fútbol para todo de vuelta le va a decir que no va que ningún trabajador va a pagar ganancia de vuelta le va a decir a ver usted piensa que no no yo creo que las mentiras se van acabando y que los argumentos se van acabando que ahí se podía mentir se podía mentir pero después ya no se puede mentir también pero a ver si el gobierno que se fue dejó al país en la quiebra en la crisis le va a seguir diciendo lo mismo usted piensa que le va a cambiar el discurso Macri lo que yo creo es que cada vez le creen menos y a las pruebas me remito hay nueve provincias que le han dado la espalda al oficialismo nacional y eso me parece que es un buen signo muy buen signo bueno pero las elecciones siguen rodando y San Juan tiene elecciones prontamente que lindo hay que ponerse a trabajar estamos y mucho para tener la mejor elección tener los mejores resultados reelegirlo a Sergio como gobernador y elegir los intendentes y concejales y autoridades municipales que haya que elegir que están propuestas y que han surgido de las PASO algunas otros no porque hubo acuerdo creo que hay que trabajar insisto y trabajar mucho para que eso sea posible ¿va a estar caminando? si, si esta tarde vamos a caminar al Rawson creo y después creo que hay un acto ahí en la Valle de España que voy a obviamente que voy a estar y voy a obviamente al departamento que me invite voy departamento de la provincia de San Juan que me invite voy y voy a ir obviamente tema que estamos con la agenda complicada estos temas nacionales nos llevan un poco de tiempo pero vamos a estar ¿cuándo regresa a Buenos Aires? tendría que haberme ido hoy pero la verdad que tengo un poquito de romadizo tengo tomado ¿de qué? romadizo decían las viejas de antes romadizo se hace el moderno habrá puesto cataplasma en el pecho claro si camisetas esas de algodón calentitas con la plancha claro bueno esperemos que bueno que se le vayan cumpliendo el pronóstico que tienen muchas gracias yo creo que sí soy muy optimista y la consigna es como lo dije siempre trabajar trabajar y trabajar bien ¿Menen decía eso? no ¿a trabajar? ¿quién decía eso? a trabajar a trabajar a trabajar ¿quién lo decía? creo que ya está patentado me parece que lo tendría que hacer que está patentado bueno no pero había alguno que decía a trabajar a trabajar a triunfar decía el que dice usted bueno muy bien llegamos al final con la entrevista al diputado Gioja vamos a un corte y volvemos enseguida abrazo grande abrazo grande para todos